El condado Brooks no cuenta con un programa en específico para las personas necesitadas o sin hogar, pero de acuerdo al juez del condado Eric Ramos, muchas personas viven en viviendas insalubres. Eva Cano es pastora de Love and Mercy Outreach Church en Falfurrias y también está encargada del banco de alimentos Love and Mercy. La gente está sufriendo por la razón que no hay trabajo o no pueden trabajar por el COVID. Cano dice que necesidad de las personas en el condado Brooks ha incrementado debido a la pandemia. Este banco de alimentos que va a mis espaldas, Love and Blessing Box, ayuda a los residentes aquí en el condado Brooks. También dice que si alguna persona no tiene hogar, ella tiene un acuerdo con el albergue del Ejército de Salvación en Corpus Christi. El momento que llegan conmigo, yo les puedo ayudar a agarrar un bolete para Corpus. Marcela Matas, voluntaria del ministerio, y dice que ella pasó por momentos difíciles. No conocía el amor de Dios hasta que comencé a servirle y aunque antes le servía, no lo hacía con todo mi corazón. Intentaba suicidarme y tomaba sobredosis. Ella dice que su vida cambió y también dice que un acto de bondad de una persona inspira a otras a seguir haciendo cosas como estas. Javier Guerra, de El Mundo, Corpus Christi.